Música Con relación a ese hecho ya han sido identificados los elementos que le quitaron la vida a estos dos jóvenes que en el día de hoy se le están haciendo las solicitudes de las órdenes de arresto correspondiente para ser apresado y para ser traducido a la acción de la justicia y que sea el Ministerio Público que se encargue de solicitar las sanciones que ameritan con relación al hecho cometido. En cuanto a este negocio de igual manera estamos apoderando los órganos de control interno de la Policía Nacional puesto que este negocio estuvo cerrado por una orden administrativa por parte del Ministerio de Interior y Policía en este caso el COBA. Estamos indagando a ver por qué estaba abierto para tomar entonces las acciones que corresponden de lugar con relación al funcionamiento de este negocio. Se habla de una persona general que fue que disparó y tiene antecedentes, ¿de quién se trata? Sí, es ciertamente esa persona que disparó y que está siendo señalada como el autor principal por los investigadores que entiendo tu pregunta, veo que tú lo conoces y que todos conocen, se mantiene todavía dentro de esa parte secreta la verdad que maneja prima fase la investigación criminal y que en este momento nosotros no podemos decir públicamente de quién se trata sino que será la investigación en que más adelante va a dar más detalles. Tenemos información de que se trata del denominado el mello general entonces ya que usted verdad, ese mello tiene antecedentes, ese mello recientemente también meses atrás estuvo detenido aquí y fue sometido, pero sin embargo estaba suelto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ciertamente tiene un amplio historial delictivo sometido a la acción de la justicia por última vez ahora el día 13 de marzo, se sometió en ese momento con tres órdenes de arresto que tenía pendientes y se sometió flagrante por una herida de bala y un arma de fuego que se le ocupó en ese momento y no sé en qué paró su caso pero sí sabemos que fue sometido a la acción de la justicia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.